Durante 23 meses, la Universidad del Magdalena mantuvo su compromiso con la educación a pesar de las circunstancias de la pandemia. En ese tiempo fueron innumerables los esfuerzos institucionales para adaptar los espacios educativos, artísticos, culturales, deportivos y administrativos como preparación ante un retorno total que garantizara la calidad académica y el bienestar de todos. Ha sido un gran esfuerzo por parte de la Universidad, luego de dos años de receso, retomar las actividades. Ya hemos trabajado en el tema de salones, los salones están con sus horarios organizados. Las salas y los laboratorios y demás están para ustedes, siguen estando al servicio de recursos educativos para garantizarles las condiciones para que todo se desarrolle con normalidad. Se está ampliando la cobertura al 100% de conectividad inalámbrica, es decir, las zonas de Wi-Fi en las zonas de académica, docencia. También se hizo una inversión muy importante en diferentes herramientas tecnológicas, en el caso de los equipos para videoconferencias en las diferentes aulas y laboratorios. La biblioteca siguió prestando su servicio a los usuarios, lógicamente fortaleciendo todos los servicios, digamos, virtuales, electrónicos. El fortalecimiento que tenemos en las bases de datos electrónicas y libros electrónicos es importante. La universidad invirtió el año pasado cerca de 1.700 millones de pesos para brindarle acceso a los docentes y estudiantes, principalmente, a libros, a recursos que son importantes para su formación académica. También adquirimos una máquina de desinfección de libros, donde recibimos el libro y actualmente se mantiene ese protocolo. Se hace un proceso de desinfección a través de una máquina especializada para tal fin. Unimagdalena, a través de sus distintas dependencias, sigue trabajando arduamente para brindarles a los estudiantes, docentes y trabajadores todas las herramientas que les permitan desarrollar actividades en diversas áreas durante el regreso total al campo. Todo el equipo de médicos, de psicólogos, de nutricionistas que tenemos, han estado trabajando de manera conjunta con la Facultad de Ciencias de la Salud, con el programa de atención psicológica, porque estamos generando toda una sinergia para poder brindarle el apoyo que la comunidad universitaria necesita. Universidad de Magdalena. Aún más influyente e innovadora.